Ahora, más de una decena de delincuentes aparentemente con armamento de guerra asaltaron una bodega de Mercado Libre en Renca, la comuna de Renca. Además, para evitar la acción policial, quemaron vehículos en la vía pública. Soledad Rodríguez con todos los detalles en directo. Soledad, te vemos en pantalla. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Iván y Coni. A estas horas, personal de Carabineros y PDI sigue trabajando en el lugar tras un violento asalto a las oficinas y bodegas de Megacentro, donde se encuentran las bodegas de distribución de Mercado Libre aquí en la comuna de Renca. Cerca de 15 a 20 personas habrían entrado en seis vehículos a rostro descubierto con armas de fuego al centro de descarga de camiones donde llegan los productos. Según el relato de testigos, este grupo de personas ingresó con pistolas perpetuando disparos y pedían que entregaran celulares y llaves de una bodega. Conversamos con algunas trabajadoras que estaban al interior de la bodega y también con PDI. Escuchemos lo que dijeron. Bueno, estábamos trabajando y nosotros escuchamos solo los gritos. Entraron dos tipos y con pistolas acá y solo entraron y solo escuchamos al suelo, al suelo, al suelo y nos tiramos al suelo, entre medio de la jaula de los productos. Le pegaron un compañero, le pegaron con la pistola en la cabeza, en la parte de atrás, y lo desmayaron. Estaban en el suelo tirados cuando nosotros ya ellos se escaparon y nosotros nos acercamos a verlo como estaba. Efectivamente, por la entrevista que hemos hecho hasta el momento en el lugar, tenemos preliminarmente que hacen ingresos en seis vehículos, descienden alrededor de 15 a 20 personas, premunidas con armas de fuego e intimidan a los guardias de seguridad y trabajadores. Un asalto que generó mucha preocupación en los trabajadores. Preliminarmente, en la huida de este recinto en Avenida El Retiro, los delincuentes habrían bloqueado dos salidas de Américo Vespucio, quemando dos vehículos y dejando uno abandonado, lo cual está siendo investigado. En esta bodega de Mercado Libre trabajaban alrededor de 40 personas que hace poco habían ingresado a su turno. Según carabineros, habrían dos personas heridas producto de este asalto. Todos los trabajadores ya fueron evacuados y la empresa coordinó el traslado a sus hogares. Por ahora no hay detenidos y estamos a la espera entonces de mayor información. Muy buenas noches. Soledad Rodríguez con todos los detalles de este violento asalto ahí en Renca. Pausa en 24 horas central.